El movimiento sigue un poco despacio, la gente volvió otra vez a dejar un poco de salir, yo creo que son las mismas personas que vemos en los lugares. Sí ha habido unos dos o tres lugares que repuntaron un poquito, que nos da mucho gusto, a uno que no había querido agarrar, cambió de nombre, la misma administración, pero se está yendo muy bien. Y pues bueno, la Campeche hay más o menos, la Guerrero pues nada y el centro menos, pero bien, bien. Las cosas pintan mejor, es una cosa que no ha querido por varios aspectos, no es nada más la inseguridad. Aparte ustedes saben que el calor no ayuda, la gente a veces no quiere salir. Y la Canaco estamos fomentando eso, queremos apoyar que el centro histórico renazca.